Plex, que tiene que ser rápido, porque aquí de verdad el ambiente está violento, güey. Bueno, Javier, en cualquier momento le pegan. Ahora vamos en vivo. Vamos a seguir en vivo. El resultado de lo que usted está haciendo, señor. Represión, represión, represión. Eso es lo que es usted. ...al despacho de nuestro departamento de prensa, porque es la noticia del momento. Retomamos el contacto con Constanza Vázquez y Javier López en la Cámara. Natalia, así es. Hubo incidentes en el sector Cuba. ...atrás de nuestras personas, me dijeron la llamada de voz, que no es los ojos. Nosotros no le hicimos nada. Nosotros queríamos manifestar una manera decente y ordenada. Natalia, tres personas detenidas ahora en esta manifestación. Hace cerca de diez minutos se intentó cortar acá la ruta del sector Cuba. De esta manera, Carabineros procedió y detuvo a tres personas. Ahora hay justamente un enfrentamiento adentro de un tractor donde se encuentra un agricultor. También hay hartos carabineros acá escoltándonos. No nos podemos acercar también a la imagen. Pero aquí veíamos al dirigente también bastante afectado y bastante molento por la presencia policial también que hay. Están deteniendo a nuestra gente sin hacer nada. Hicimos todo lo que Carabineros nos dijo. Le hicimos caso en todo. Y nos detienen por querer expresarnos. Eso es lo que queremos sentar en este gobierno. Esta es la respuesta que ustedes van a tener si siguen sentados en la mesa con malos tratos, con malas negociaciones. Nati, no, acá te tiran las negrimógenas, así que nos vamos a tener que mover. Mira, mira lo que hiciste. Tienes que meter un caso por hueón. Oye, mira lo que hiciste por punto. Oye. ¡Adiós! Constanza, ¿me escuchas? Está haciendo bastante... ¿No me te cayó en la cara? Es que son bastante fuertes de lo que está pasando en este minuto a raíz de esta movilización e intentos de paralización. Pero la idea es poder conocer más detalles. Qué fue lo que gatilló, lo que generó en definitiva el accionar de Carabineros. Que es lo que estamos viendo ahí con un efectivo policial al interior de un tractor. Tratando de inmovilizar de hecho al conductor de ese vehículo agrícola. La atención se siente en el lugar. Veamos ahí las imágenes que nos están llegando de la cámara de Javier López. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto es en el sector de Púa. Esto es comuna de Victoria. En la provincia de Mayeco. En la ruta 5. ¿Ya? Son las imágenes. Vimos ahí que descendió finalmente una persona del tractor. Ahí si nos podemos acercar. Vemos la imagen ahí de un efectivo de control de orden público de Carabineros. Que han sido finalmente quienes han llegado hasta el lugar. Para llevar adelante... Vamos a pasar la primera. A ver, ahí tú mismo. Vemos la cámara de Javier. Es una imagen que está teniendo alguna respuesta por parte de los efectivos de control de orden público. Sabemos que es precisamente esta... una unidad especial de carabineros que son preparados precisamente para intervenir en situaciones como las que estamos viendo al día de hoy. Sabemos también que vamos a mantener en línea. Cámara, pantalla completa, Catalina, por favor, porque esa es la imagen que nos está llegando. Veamos, escuchemos el audio porque entendemos que se llevaron a nuestro camarógrafo, estamos en vivo y en directo del sector de Púa. No hay audio, me están aclarando, esto es lo que está pasando en este minuto en Púa. Estamos como medios de comunicación Púa TV haciendo nuestro trabajo, la labor informativa y es por eso que pedimos también tener mayor claridad, respeto y cuidado. Gracias. 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 Gracias.